Aquí en las tierras de la señora Luz Mandalena, que es el arroyo de los coloraditos. Sí señor, ahí observamos cómo está este arroyo, más de 200 metros arrastró este vehículo, que se dirigía hacia tanques. Gracias a Dios no hubo víctimas, solo el vehículo lograron salirse las personas. La alerta naranja bañó la zona ribereña del Guatapurí en los corregimientos del norte de Valledupar. Hubo afectación de la malla vial hacia varias poblaciones. En las últimas horas las fuertes lluvias han azotado el departamento del Cesar, principalmente en la zona rural de Valledupar, donde las crecientes súbitas de los ríos han obligado a las autoridades a anunciar la alerta naranja, principalmente en los corregimientos de la capital. Sábado 14 de mayo, declarando la alerta naranja para los bañistas, para la gente que está en las riberas de los ríos, Badillo, Guatapurí, y todos los caños o ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta en el municipio de Valledupar. Por eso hacemos el llamado a la prevención a todos los bañistas y a todos los habitantes que están a las margens de estos ríos a tener el cuidado y la prevención de estar retirados y atentos a cualquier creciente súbita o a cualquier avalanche que se pueda presentar si siguen las lluvias tal cual como se están presentando en estos días. Vea, qué creciente de la malena, vea, mire esto, cómo están los, aquí vemos, esto es, vea, doctora Tiller, mire, hay que ser precavido, hay que tener cuidado porque esto no es juego, puede haber quedado bastante debilitado este puente. El fin de semana la quebrada La Malena sobrepasó sus capacidades llevándose consigo las barandas del puente Empatial y se destruyó al menos 20 metros de carretera, por ello se activaron los planes de acción y junto a la Secretaría de Obras de Valledupar, entre martes y este miércoles se iniciarán los trabajos de rehabilitación, mientras el paso vehicular está lento y se permite el tránsito solo hasta las 5 de la tarde por temor a una creciente. Atendimos el llamado de la comunidad con esta emergencia que está ocurriendo en estos momentos sobre el puente de la quebrada La Malena, a los habitantes de Empatial y toda esta zona, hemos venido a verificar el estado actual de lo que ocurrió en la noche anterior por estos fuertes aguaceros, nos hicimos acompañar de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, como también del Secretario de Gobierno quien maneja la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio. Dada la emergencia, la Administración Municipal hizo presencia en las vías que comunican al casco urbano de Valledupar con los corregimientos de Patial, Vadillo y el Alto de la Vuelta, con el propósito de evaluar las afectaciones y definir las acciones frente a los daños presentados en la zona. Y ante la emergencia, de igual manera aquí en compañía del señor Inspector de Patial, con la Secretaría de Obras, el señor Secretario, y de la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, yo creo que llegamos a tiempo y ya desde la Oficina, tanto de Riesgo Departamental Municipal, en especial la Oficina de Obras Municipales, ya vamos a darle a esto solución de arreglar esta baranda, de hacer nuevamente la carpeta que se averió y seguimos adelante ahora hacia el corregimiento de Vadillo para ver los daños que ha hecho allá en esa región del Alto de la Vuelta también, el río Vadillo. Por eso yo creo que demos parte de tranquilidad a la gente, pueden pasar los vehículos y estaremos entre hoy y el lunes arreglando este tema que dañó la avalancha que pasó por la quebrada La Malena en el puente a la entrada de Patial. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.